Música Muy buena gente de Youtube Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez Bueno, el primer video que dejo Y estamos aquí Con un nuevo, con un gameplay Carajo, con un gameplay Que se llama Skype Snake Que significaría, o sea En español significaría Skype Golpe fuerte y Snake Vibora Y bueno, serían una opción, evita que la Vibora se golpee Bueno, bien Ese jueguito que es sobre una tinta Larga que empieza a comer Puntitos por todos lados No es Slither.io Sino es otro Mucho más antiguo que se jugaba En las maquinitas Así que, bañales tiene Pero bueno, decidí jugarlo No por alguna razón extraña Porque no sé por qué Pero bueno Ay, Dios mío Ojalá que les guste mucho Vamos a jugar Ajá, sí, carajo Bien ¿Qué carajo quise decirlo? Bien, ya estamos con Skype Snake Así que bueno Que nos queda para darle Play Vamos, empecemos A ver Use Skype To Toons Deslice para movilizarse Perfecto, start Empecemos A ver Ay Player Name No Ah, tenía que ponerlo Bueno, no está Nuevamente Nuevamente Es un poquito difícil Carajo Un poquito Pero bueno No para mí Venga Venga ¿Cómo? Ay, ay, ay Carajo No Se me escapó Bueno, en realidad no se me escapó El que se fue soy yo Venga 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 No Tenga La tercera es la vencida, carajo La tercera es la vencida Y si no me equivoco, sí, esta es la tercera La primera saqué 10 La segunda 70 Bueno, ahora no sé Seguro algo más ¡Ah! ¡Maldita sea! No, la tercera no es la vencida Supongo que es la cuarta, si no me equivoco Una Una Dos Tres No Tres La tres, sí, la quiero Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ay, cada vez más rápido Ahora me estoy dando, pues Carajo Con venirme Me dejo Me acerco, me acerco La toqué Sí, bien, pues 70 Me choqué con mi propio cuerpo, carajo Vamos a jugarlo de eso otra vez No A la primera perdí, carajo Vamos a ponerle Don't you Voy a volver a... Bien Tenga Tenga Diez, ya Ya arrancamos bien Ya arrancamos bien Ya arrancamos bien Hay que seguirla Sí, tú puedes Tú puedes Sí, bien Bien, bien Treinta Cuarenta Cinco En No Claro Bien Tira No Esto ni siquiera es una viejora Es... Es una línea de... Una línea cuadrada Que va siguiendo por miles... Bueno, miles no Por unos cuantos de cuadraditos Que se mueven O sea, no... Oh, dios mío Pero qué crack, carajo Está bien 60 El máximo que hice fue 70 Así que bueno Oh, el récord es mío Récord Récord Tengo que... Agrandarle el récord Así nadie lo puede pasar Sí, lo tendría que pasar yo, carajo Al récord No No Maldita sea Bueno El máximo fue de... Vamos a hacer... Otro instinto Debo lograrlo Debo lograrlo Debo lograrlo Venga No Pensé que lo había agarrado Aaaaah Qué carajo Nuevamente Venga Uno Dos 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 Ay Pero qué Ya se vio que pendejo Me quedan Tres intentos más Y bueno Supongo que... Ya arranqué bien Así que... Uhhh Supongo que este... Este es el mío Este es el mío Este es el mío Este es el mío Este es el mío, carajo Bien Sí, sí, sí Lo puedo lograr ¡Lo logran! ¡No! Bien ¡Oh! ¡Record! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chúpate esa, carajo! ¡Oh my God! ¡Sí! ¡Tan eso! Yo sabía que esta era la buena Esta era la buena, carajo Ay, no Me estoy agrandando Pero el chorizo ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero qué récord! ¡Dios mío! ¡Madre mía, Willy! ¿Pero qué haces aquí, compañero, carajo? ¡Agarré dos! ¡Record! ¡Record total! ¡Vamos hasta los mil! ¡Vamos! ¡Hasta los mil! ¡Hasta los mil! ¡Hasta los mil! A ver... ¡No! 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 Ahora sí voy a ingresar mi hombre Porque soy tan pro ¡Chenga! ¡No! Bueno, este fue el máximo récord que hice Porque se me dio la gana de terminar aquí Bueno, gente Espero que el video El primer video que hayas que subir Espero que les haya gustado ¡Qué mierda! Espero que les haya gustado Y si es así, me pueden regalar un like Y bueno, suscribirse Que es lo que más importa Y bueno, nos vemos hasta Bueno, nos vemos hasta el próximo video O cuando Dios quiera Nos vemos Chao